Esto es Pati Formel, un homenaje sincero Tú que fuiste grande entre los grandes y siempre te recordaremos Juan Formel creó Bambam y hoy nos toca desde el cielo Con su estilo original se escucha en el mundo entero Y queremos regalarle un homenaje sincero A ese grande que se fue con su alma de bambanero Grande entre los grandes, un creador sin igual Y en el libro de la historia, su nombre siempre estará Muchas de sus canciones fueron crónica social De lo vivido en cada momento por la sociedad Baila mi somo pa' formel, goza como Buzoel Respira, te estoy cantando con sentimiento, mi canto va para él Baila mi somo pa' formel, goza como Buzoel Tal vez será que no te has ido de nuestras vidas Porque tu música sigue viva Baila mi somo pa' formel, goza como Buzoel Muévete un poquito con este tumbao Tira tu pasillo como el voy cansado Y ahora, como viene el somo, apretando Vamos Con este canto a formel, tu bailas Tu bailas, tu bailas Con este canto a formel, tu bailas Las penas se te olvidan y el alma se te alborota Con este canto a formel, tu bailas ¿Qué será, qué será, lo que tiene Juan Formel? Con este canto a formel, tu bailas ¿Qué será, qué será, que mi canto es para él? Con este canto a formel, tu bailas Mirame, te digo, tu bailas Oye, avisa la María Mirame, te digo, tu bailas Mirame, te digo, tu bailas Tira tu pasillo Mira como ven yo Ay, 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 ay Con este canto a formel, tu bailas Mirame, te digo, tu bailas Mirame, te digo, tu bailas